¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con polar, cuello polar, hasta debajo de la nariz. Dejan ver nada más que la parte de los ojos. Sabían que había cámaras, por supuesto. Esto fue a las 8 de la noche. Fijate que estaban muy tranquilos charlando y mirá, no lo dudó un segundo este empleado. La chica se aleja porque hay un hombre y una mujer. La mujer se aleja y él lo se encara directamente. Ahora, Gianni, igualmente, afortunadamente no tenía un arma. No, porque se la jugó mucho. Muchísimo. Fijate lo tranquilo que estaban los dos empleados, la chica y el chico. No dudó un segundo. O sea, inmediatamente lo atacó desde primero una piña, otra, y el tercero que intentaba, que osaba ingresar a la heladería, ni lo hizo. Fijate, quedate en la puerta ahora, mirá. Claro, ahí ya está. Vio que ya estaba, dijo, no, acá se pudre todo, me voy, se fue. Se fueron rapidísimos. Afortunadamente, y podemos contarlo, no tenían armas, no dispararon y no se llevaron nada tampoco, pero te reitero. Fijate que era un paso más, porque ahí está la caja con el dinero. Eran dos pasos más. Es decir, extendía un poco el brazo y se llevaba al menos un poco de plata. Da la sensación que sabían perfectamente por dónde ir, porque no fue que ingresaron y se fueron hacia las mesas. Sabían, mirá, ves, entran directamente por el costado de esta heladera. Es una heladería que está en la avenida Juan B. Justo, muy cerquita del hospital. Y como te decía, ya fueron varios los robos, varios los asaltos. Tres delincuentes que posiblemente después de acá fueron y pudieron cometer otros ilícitos. No salieron como blanco, como único objetivo esta heladería, sin ninguna duda. Un viernes, Yanny, a las ocho de la noche. Ocho de la noche, ocho de la noche. Así que, bueno, fue día previo al Día del Amigo, que quizás pensaron que había más recaudación o que iban a poder llevarse la recaudación del día, teniendo en cuenta en la hora en que se comete el atraco de noche, ocho de la noche pasaditas. Y como reitero este dato, que se ve y que queda claro en las imágenes, sabían perfectamente hacia dónde ir porque podrían haber hecho estos 20, 30 metros de frente que tiene el local. Y fueron por el costado de esta heladerita a apuntar directamente a la caja. Lo que no se imaginó el primer delincuente, este de Buso Gris, la rápida reacción del empleado que no le permitió que avance ni un centímetro más. Decías, al menos cinco robos en los últimos dos años. Exacto, exacto. Gracias, Yanny. A vos.